Hoy vamos a despedir el programa con la presentación de este libro. Me acompaña al lado su autor, Javier Arnaz. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Javier. Gracias. Javier es colaborador de diversos medios de comunicación, muy conocido por un blog que tuvo en la revista El. Y con este libro, donde vamos a bailar esta noche, reúne 47 textos que son de algún modo privados, Javier, porque cuentan experiencias personales de una manera muy interesante. ¿Cómo ha sido el proceso de seleccionar esos 47 momentos de tu vida? Bueno, pues hemos seleccionado, digamos, los grandes éxitos del blog, que tenía muchas visitas y muchas lecturas, y luego pues algunos que fueran de alguna forma simbólicos de momentos puntuales de mi vida. Y al final es un equilibrio, yo creo que muy acertado, entre esos grandes éxitos, para los que no me conocen y para los que me conocen, gustará a todo el mundo, yo creo. Bueno, Javier nació en Santander y precisamente de su infancia aquí también hay momentos recogidos. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? Sí, bueno, la verdad es que se lo comentaba otro día a unos amigos, que, bueno, vivir en Santander es una... Crecier en Santander es una cosa que no valoras en su momento, a lo mejor porque estás acostumbrado a vivir al lado del mar y para ti es lo más normal del mundo. Y luego pues ves fotos con tus amigos del colegio a la salida de cualquier clase y tener la playa al lado, yo iba a los agustinos a Santander, tener la playa al lado y poder ir con ellos y tener fotos de esos momentos, es una cosa que en el momento no valoras y luego cuando pasa el tiempo sí que dices, qué pasada, y cuento un montón de historias de cómo me timaron de pequeño en la plaza Pombo con un cromo, cambiando y cosas de estas que me han ido acompañando y son momentos divertidos y que quiere recuperar de alguna forma. Bueno, en general muchas veces cuando vienen escritores a presentar sus libros les cuesta a Javier reconocer si en sus historias hay algo de personal y les cuesta también hablar de su vida personal en general. ¿Has roto esa barrera? Porque lo que cuentas es absolutamente personal, son anécdotas personales, ¿cuesta hablar de uno mismo? A veces da pudor, pero sobre todo hablar de la gente de tu entorno, ¿no? Porque yo aquí pues menciono mucho a amigos desde mi infancia, amigos del colegio, mis padres sin ir más lejos, entonces siempre te da un poco de pudor citarles sin su permiso o contar anécdotas del pasado y que no sabes a lo mejor cómo se lo pueden tomar. Siempre luego es mucho mejor de lo que tú te crees, ¿no? Pero sí, da más pudor quizá eso, la gente de tu alrededor que de ti mismo. Yo no tengo problema en reírme de mí mismo o ponerme en película cuando cuento alguna cosa. Bueno, como decíamos al comienzo, mucha gente probablemente conozca muchas de sus historias del blog que tuvo en la revista El Manual del Buen Vividor, ¿cómo llega esa oportunidad con la revista El? Bueno, pues yo en ese momento no estaba trabajando en nada que ver con el periodismo, pero sí que estaba con ganas de escribir historias y me surgió, pues yo trabajaba en una consultora y me llamaron porque habían leído algo mío y me ofrecieron escribir la visión de un chico en una revista de chicas. Y la verdad que fue un éxito tremendo y un montón de visitas y fue poco a poco creciendo hasta llegar al libro. Y la verdad es que fueron tips muy divertidos. ¿El nombre le elegiste tú? ¿Eso de El Manual del Buen Vividor? ¿Le puso la revista? No, no, la verdad no tuve nada que ver con la elección del nombre. Fue una sugerencia de la revista porque en un principio estaba pensado para que la gente, para que yo pudiera hablar de restaurantes o de sitios donde tomarte una copa en Madrid, en España. Y poco a poco fue eso derivando, a contar historias mías personales y al final no tiene nada que ver con lo de Vividor o nada de eso. Pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida. ¿El pseudónimo del guardián de dónde viene? Bueno, pues justo eso. Yo trabajaba en una consultora, entonces no podía firmar los textos en una revista con mi nombre porque había problemas de independencia. Y entonces, sobre la marcha, me sugirieron las chicas de la revista escribir con un pseudónimo e improvisamos lo del guardián, el trecenteno, que es mi libro favorito desde pequeño. Y lo de... porque su protagonista me hace muchísima gracia, Holden Caulfield. Y ahí pues nos quedamos con eso y poco a poco el guardián del centeno, que era muy largo, se quedó en guardián. Mis amigos ya me llaman guardi con confianza. Y al final eso, eso ha quedado ahí. Bueno, Javier es licenciado en empresariales, pero en el libro aparece periodista de vocación. Sí. ¿Por qué no elegiste el periodismo como carrera o la vocación periodística ha venido después? Pues yo creo que ha estado siempre ahí, latente en mí, pero además tengo familiares periodistas y siempre he creído que es algo que se lleva a la sangre, ¿no? Pero en su momento, pues de esto que te meten un poco de miedo con las salidas y todo esto y que al final también, pues la gente dice que puedes estudiar otra cosa por curiosidad y luego siempre puedes un poco, poco a poco ir haciendo cosas de periodismo para ver que te guste y sobre todo no acabar odiándolo, que es lo que le pasa a un amigo mío que ha estudiado periodismo y a algunos le cogen manía, ¿no? Pero lo tuve muy claro y sabía que iba a acabar yendo ahí y poco a poco me fui escorando hacia el mundo del periodismo y la verdad es que no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado y de todo, al final, aprendes de un lado y otro y te sirve para mejorar en tu vida. ¿El gusto por escribir ha estado siempre, Javier? Sí, sí, sí. La verdad es que siempre he escrito historias y siempre me ha gustado un poco contar lo que me estaba pasando y enseñárselo a los demás y, pues, de hecho, al principio yo mandaba una cadena de mails a mis amigos, o sea, unos mails con cualquier experiencia de mi vida desde una crónica de un partido de fútbol a un viaje a lo que fuera pero lo importante siempre es encontrar una historia y poder comunicarla, ese era mi objetivo siempre. O sea, que con muchas historias en la cabeza, me imagino que haya historias para seguir publicando. Ah, por supuesto, aún tenemos un largo recorrido, acabamos de empezar y, sobre todo, la acogida ha sido tan buena y tan inesperada que eso sirve de acícate un montón y te espolea para seguir queriendo publicar y escribir y probar nuevas cosas y querer contar, sabiendo que hay siempre a otro lado gente viéndote, escuchándote o con interés. El publicar el libro, el hacerlo como lo estabas diciendo a través de blogs, el hacerlo en un medio de comunicación, ¿eso tienes claro en dónde? Yo creo que ahora lo bueno de este momento, que todo el mundo siempre se pone muy apocalíptico, lo bueno que tiene este momento es que estamos en una situación que puede ser muy transversal. Yo creo mucho en eso, creo que puedes tener un blog que es un formato que te permite, es un poco deforme para bien, que puedes incrustar vídeos, meter imágenes, es muy dinámico. El libro también tiene un montón de ventajas y me gusta muchísimo, soy un consumidor de libros brutal, pero también en podcast, en televisión, en radio, se pueden hacer un montón de cosas y hay gente al otro lado y, sobre todo, gracias a las redes sociales, son vehículos que te permiten llegar muy lejos y ya te digo, al final lo importante es que tengo una historia, da igual el formato, cómo lo envuelvas o cómo lo cuentes. ¿Qué te ha llegado a través de redes sociales sobre este libro? Pues la acogida es que ha sido totalmente inesperada. Yo, bueno, pues sabía que había gente que me leía, pero me ha sorprendido tan buena acogida, tantas fotos de gente viajando, posando con mi libro y diciéndome sus historias favoritas. Luego en la fe del libro en Madrid tuve que ir tres días más de los previstos porque vendimos todos los libros y se quedó gente sin poderlo comprar o que lo firmara y, pues, la verdad es que es muy sorprendente, tan buena acogida y es algo de celebrar, por eso todo, ahora que vender libros siempre es complicado y hay muchísima competencia en España, pues, vamos, es para estar encantado. Bueno, se nos acaba el tiempo, Javier, pero hay que decirle a la gente que esta tarde hay presentación en el Ateneo de este libro, de donde vamos a bailar esta noche. ¿Qué esperas de la presentación en casa? Porque igual hay más de uno que aparece en el libro que se va a pasar esta tarde por el Ateneo, ¿no? Sí, 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 pidiendo explicaciones, ¿no? No, no, la verdad es que me hacía un montón de ilusión poder cerrar la gira, digamos, antes de este verano en Santander y, además, algo muy simbólico por eso, porque, como comentas tú, van a venir profesores míos que me han avisado, familiares, amigos, alguna exnovia, seguro. Entonces, la verdad es que me hacía mucha ilusión poder, como los músicos, ¿no?, cerrar la gira en casa con tu público, la verdad es que me hacía muchísima ilusión y va a ser muy divertido. Bueno, pues que disfrutes de la experiencia. Muchísimas gracias por habernos visitado, Javier. Y te seguiremos a través del formato que sea para seguir leyendo tus historias. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues con Javier despedimos el programa de hoy. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las doce y media. Pasen una buena tarde. Pasen una buena tarde.